José Bienvenido Montaz construyó además escuelas, aceras y contenes, asfaltó y señalizó calles y avenidas, reorganizó el tránsito en la ciudad. En definitiva, dejó a San Cristóbal lista para el despegue. Sin embargo, al día de hoy, lo que no ha desaparecido se encuentra en avanzado estado de deterioro. En los seis años que han pasado, luego de la salida de Montaz del Cabildo, los vehículos adquiridos fueron vendidos como chatarra por la actual gestión. El caos se ha apoderado de las calles de la ciudad, donde no hay señalización, no existen facilidades de parqueo y cada día al mismo ritmo que crece el parque vehicular en el pueblo, así crecen los taponamientos, la insalubridad, la falta de higiene y el desorden campea en los mercados de una ciudad a la que la Cámara de Comercio y Producción Local no le ha quedado de otra que catalogar a San Cristóbal como la cuna del olvido. Cuna del olvido por la falta de atención de las autoridades municipales, provinciales y nacionales a una localidad que aporta tanto al presupuesto general de la nación. Ya no hay más becas para estudiantes universitarios. Ya no hay más subsidios de 100 mil pesos para la Aseón San Cris. Ya no hay más 100 mil pesos para la Unión de Deportistas. Ya no hay más 100 mil pesos para la Asociación de Iglesias Evangélicas. Ya no hay Wi-Fi gratis en la ciudad. Y es por estas razones para devolver el esplendor a San Cristóbal que vuelve el alcalde que resuelve. Vuelve José Montaz. Vuelve José Montaz. Vuelve José Montaz. Vuelve José Montaz.